¿Cómo estás también? Aquí en todo el cielo, que no se escuchan, espero que estés bien. ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Oje, te pregunto, al rato volverá. ¿Te acuerdas de aquel montillo español? Que fue los barbares a ver un caballón. ¿Cómo está de un rancho y el oro a la hierba? Contiene de un rancho bajo las estrellas. Los días con que caminaba entre las marinas con mis armas largas, venando los cielos, venando mis sueños, venando mis tierras. Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cuela serida. Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado, porque ahora, ahora va la vida. Tengo ganas, si no las tengo por miedo. Tengo ganas de cambiar de los derechos. Que no se les haga extraño, se los juro, estés bien, aunque si van, vuelvo por el mando. Tengo ganas de cambiar de los cielos, venando mis sueños, venando mis sueños, venando mis sueños, venando mis sueños, venando mis sueños. Tengo ganas de cambiar de los cielos, venando mis sueños, 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 Tengo ganas y no lo hacemos por bien Tengo ganas de echar bien y no de hecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Fabio Sino A la torre de Loreano Gracias por ver el video